Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé. ¿Qué culpa tuve yo? Jugaste con mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono, yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé. Pero no importa, te perdono, yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé. A mí, ya sé, ya sé. A mí, ya sé.